Hola amigos, a raíz del vídeo del otro día que subí sobre los afilados convexos, os puse que me pusierais en los comentarios todas las cosas que creíais que faltaba, todas las cosas que se podían explicar mejor, todo lo que no entendíais, etc. Y a raíz de eso han surgido unos comentarios bastante interesantes y que dan para nuevo vídeo. He juntado varios que os quiero enseñar aquí y que creo que os van a resultar de utilidad. Este es un complemento al otro vídeo, solo que ya por no poder editar el otro, pues es otro por separado. Entonces vamos a cubrir el resto de aspectos de cosas que se quedaron sin ver y espero que os resulte útil. ¡Vamos a verlo! Bueno, una de las primeras dudas, de las dudas más básicas que me planteó uno de los que comentaron, fue que si al hacer este movimiento con el cuchillo, de al alejarlo, levantarlo y al acercarlo, bajarlo, que si esto no variaría el ángulo del ápex, no variaría el ángulo de la punta. Bueno, esto creo que fue culpa mía por no explicarlo, no sé si no lo expliqué correctamente en el otro vídeo, pero es algo que sí que debería haber quedado claro. Para que se entienda mejor, tengo este dibujo que tenía por el ordenador, lo he rescatado y esto lo que nos enseña es de dónde vamos comiendo material al hacer toda esta curva. Al hacer toda esta curva vamos comiendo material por aquí en un ángulo, por aquí en otro, por aquí en otro y lo vamos abriendo hasta llegar a la punta. No hay variación de ángulo porque lo que estamos haciendo a la hora de comer es respetar la curvatura original. Comemos material de aquí, bueno, vamos a hacerlo solo por una cara para no pintar en las dos, vamos comiendo material de aquí en curva, vamos comiendo material de aquí en curva y a medida que vamos comiendo, vamos respetando el ángulo original a lo largo de toda la curvatura. Ahora, evidentemente el ángulo original no es igual en la parte más cercana a la mesa que en la parte más cercana al filo, pero lo que estamos haciendo, amoldándonos con la curva es respetar la geometría que traía originalmente, aquí no estamos variando la forma, la estructura del cuchillo de ninguna forma, ni lo estamos redondeando más, ni le estamos dando más ángulo ni nada, estamos respetando las curvaturas originales de la hoja. Estamos comiendo, como digo, entonces, conservando la geometría original. No va a haber variación del ángulo por hacer este giro de muñeca. Esto es lo que nos amolda la geometría original del cuchillo. Pasamos a un siguiente punto. Este es un punto que me parece también importante destacar, que es cómo se pasa de un filo plano a un convexo. De un convexo a un plano es fácil. Cogemos el convexo, apoyamos la superficie plana, como puede ser, voy a aprovecharme que tengo esto aquí, apoyamos la superficie plana del abrasivo, pasamos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, y al final comeremos en plano. Bueno, primero irá desapareciendo, si tenemos pintado todo esto con rotulador y comemos con abrasivo plano sin variar el ángulo, primero irá desapareciendo el rotulador de aquí, porque nos quedará un bisel, si lo pinto con regla a lo mejor se va a ver mejor, nos quedará un bisel plano con una curva que todavía no hemos tocado, con otra que no hemos tocado. Si seguimos comiendo en plano, pues bueno, irá desapareciendo cada vez más, nos seguirá quedando la parte negra por aquí, la parte negra por aquí, pero tendremos un bisel cada vez más plano, cada vez más, cada vez más, irá desapareciendo el rotulador poco a poco, poco a poco, y cuando lleguemos a borrar el rotulador de toda la superficie de la hoja, lo que nos habrá quedado es un bisel plano como este. Importante decir que hasta que no desaparezca el rotulador de la parte final del cuchillo, hasta que no lleguemos a tocar el ápex con las piedras, esto no va a cortar, ni mejor ni peor, hasta que no tocamos con las piedras esa pequeña puntita en la que se unen los dos laterales, hasta que no tocamos el ápex, la hoja no corta, ni mejor ni peor, corta exactamente igual. Bueno, dicho esto, esto es la forma de convertir un convexo en plano, es sencillo, como digo, se pone la hoja en plano, hacia adelante y hacia atrás, sin variar el ángulo, y ya nos lo iremos comiendo, hasta tocar tanto en el ápex como en las mesas del cuchillo. Pero, sin embargo, ¿cómo se convierte un plano en un convexo? Una forma en la que mucha gente se piensa que se hace, es, bueno, tengo esta forma en plano, la forma en convexo, pues, debería ser esta, esta que vemos aquí pintada con tinta roja, que la voy a pintar en azul para que se vea mejor. Piensa, la gente piensa, bueno, pues esto es la equivalencia entre el plano y el convexo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no podemos añadir material a la hoja, esto no funciona así. ¿Cómo funciona? Quitando material, y tenemos de dos formas. Podemos comer muy poco material de la punta y mucho de los lados, entonces vamos a hacer un convexo muy fino, porque lo que vamos a hacer es adelgazar mucho la hoja, o lo que podemos hacer es comer mucho de la punta y muy poquito de los lados, en cuyo caso lo que vamos a hacer es un convexo gordote, porque el ancho de la hoja va a ser el mismo, y lo que vamos a hacer es cerrar el ángulo de la punta. Este tiene menor capacidad de penetración, pero resiste más porque la anchura es mayor, este es un filo más delicado, pero a cambio tiene una capacidad de penetración mucho mayor. Así es como funciona, y estas son las equivalencias. Vamos a echar esto a un lado de momento, y bueno, voy a aprovechar, tenía pensado dibujar aquí el modelo de afilado facetario, pero lo voy a dejar aquí para la restauración porque se va a ver mejor y se hacen igual. ¿Cómo vemos que desaparece el rotulador de un filo convexo cuando lo afilamos? Bueno, si esto fuera lo que yo pinto con el rotulador por encima de la hoja, lo tendríamos así. Si lo afilamos correctamente dando una pasada de adelante a atrás y otra de atrás a adelante, haciendo la curvatura de la hoja, deberíamos borrar de todo esto a medida que pasamos. A medida que pasamos, a medida que pasamos, entonces debería desaparecer todo el rotulador de todo el tramo que estemos afilando. Si lo queremos hacer por partes, como vamos a ver ahora, el rotulador va a desaparecer de una forma distinta. El modelo facetario, como lo llamo yo, porque también se puede llamar modelo en escalera o modelo en escalones o como queráis, no hay una terminología estandarizada, es un poco lo que vamos viendo los que afilamos este tipo de filos, y bueno, pues cada uno lo llamamos como nos da la gana. Este se puede hacer en cualquier tipo de filos, incluido uno que ya esté bien terminado, con una buena geometría, por eso pensaba dibujarlo aquí, pero sobre la marcha lo voy a hacer, como digo, en este de la restauración, porque resulta más útil cuando el filo ha perdido una gran cantidad de material y lo que partimos es de un filo en muy mal estado. ¿Qué podemos hacer con este? Pues en vez de afilar dándole toda la curvatura a la hoja, que eso nos llevaría mucho tiempo, lo que podemos hacer es afilarlo por fácil. Vamos a suponer que este fuera el eje central del cuchillo, más o menos, ¿vale? Tampoco hay que ser muy preciso con esto, que es solo un dibujo. Bueno, pues yo, todo esto que está en negro es material perdido. Para afilar este filo, pues podría darle un ángulo muy mal por aquí, por ejemplo, o incluso más abierto, si quisiera, ya dependiendo del convexo que quiera recuperar. Una vez que yo tengo esto, puedo coger, quitar material de aquí, del lateral. Coger, quitar material de aquí, del lateral. ¿Esto cómo? Comiendo en plano. Como veis, estos son biseles planos que le voy haciendo al cuchillo. Puedo coger, quitar de aquí, en plano también. Esto es más o menos aproximado, tampoco os fiéis mucho del dibujo. Pero bueno, es para que se entienda. Una vez que yo tengo esto, tengo un cuchillo con unos ángulos muy marcados, que he ido pasando hacia delante y hacia atrás en plano, he ido cambiando el ángulo hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás. Y una vez que yo tengo esto, puedo suavizar todavía más la hoja, pasando en plano por aquí, comiendo otro poquito, en plano por aquí, comiendo otro poquito. Y ya tengo una angulación un poco distinta. Puedo repetir, comer un poquito por aquí, que está más marcado. Comer otro poquito por aquí. Y al final lo que voy haciendo es variar esa angulación. Esto que me da es una cara con múltiples caras de bisel, con múltiples biseles, que al final lo que me dan es una especie de forma multifacetada. ¿Con esto qué puedo hacer? Una vez que ya tengo corregida esta geometría a base de hacerle biseles planos, ya sí que le puedo hacer la curvatura y comerle todas esas pequeñas esquinitas que le quedan para darle la... lo voy a hacer con un rotulador, que eso va a lo mejor... para darle esa curvatura de convexo. Sabéis que yo pinto fatal, se me timbra un poco más el pulso en un lado, pues bueno, no me lo tengáis en cuenta. Otra forma de verlo, y para eso sí me va a servir el hueco original que le tenía aquí pintado, es... pues suponiendo que el filo no esté tan malo, no esté en tan malas condiciones como este, que sí que nos permite un facetario un poco más normal. que es que yo, como biselito plano por aquí, biselito plano por aquí, biselito plano por aquí... o sea, voy haciendo biseles planos que van tocando entre sí, ahí se me ha movido un poco... voy haciendo biseles planos que van tocando entre sí en aristas. Esto como se ve, una línea plana por aquí, una línea plana por aquí, una línea plana por aquí, plana por aquí, por aquí, por aquí... Como esto se me están superponiendo muchas líneas, lo dibujo por aquí fuera. Plano, 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 plano. Bueno, como veis quedan escaloncitos en la hoja, y esto es tendente a convexo, pero no es convexo, ¿por qué? Pues porque tiene esos pequeños escaloncitos, estos son múltiples planos. Esto es como la forma geométrica, cuantos más segmentos tenga, más tiende hacia una curva. Si juntamos muchos planos con muy poca angulación entre él, pues al final a lo que tendemos es hacia algo curvo. Esto si luego lo pasamos en curva, o sea, si esto lo vamos pasando... A ver, que se vea en la cámara, que esto lo tengo un poco complicado. Esto lo paso en plano, cuando termino de pasarle ese pequeño escaloncito, lo que veré, por ejemplo, si empiezo por la punta pasando en plano, lo que veré es que he comido de aquí. De aquí ya no me queda rotulador. Me queda en todo el resto de la hoja, pero en esa parte no me queda rotulador. Abro un poco... No, en este caso sería al contrario. Cierro un poco más el ángulo, lo paso hacia delante y hacia atrás, por un pequeño segmentito de hoja. Se me borra el rotulador de aquí en toda la longitud de la hoja. Una vez que ya tengo quitado todo el rotulador de esa pequeña línea, cierro un poco más el ángulo, vuelvo a darle hacia delante y hacia atrás, hacia delante y hacia atrás, hasta que se me borra otra línea del rotulador pintado. Se me borraría otro tramito pequeño, por ejemplo. Me seguiría quedando rotulador en esta parte. Cierro todavía más el ángulo para que esta parte toque la piedra, le doy hacia delante y hacia atrás, y ya se me borraría esa parte del rotulador. Si no se ha entendido, me lo decís, pero la verdad es que es un poco complicado de explicar una vez que tienes que juntar tantas cosas. Una vez que tenemos ese acabado multifacetario, lo que podemos hacer ya, en vez de ir escaloncito a escaloncito e ir variando el ángulo, lo que podemos hacer es variarlo del tirón, lo que os decía en el primer vídeo. Hacerlo suave, continuo, de mesa a apex y de apex a mesa. De mesa a apex y de apex a mesa. ¿Ahí qué es lo que hacemos? Tenemos estos pequeños escaloncitos, nos los vamos comiendo al pasar el abrasivo en curva. ¿Qué conseguimos? Que eso, que está ya prácticamente convexo, lo que hacemos es que le vamos comiendo la esquinita, la esquinita, la esquinita, y a lo que tiende es a la curva. Esto es lo que llamamos, como digo, el modelo en escalera, el afilado en escalera, el afilado multifacetario, el afilado por tramos, por facetas, como queráis llamarlo. Al final, esto, si viéramos la hoja desde el frente, y voy a aprovechar que tengo aquí la pizarrita, si esto fuera el bisel y lo viéramos desde el lateral, que viéramos toda la longitud de la hoja, es decir, si viéramos esta parte, bueno, voy a aprovechar que no ha quedado mal así, para pintarlo así. Si esto lo viéramos desde esta parte, y dividiéramos la hoja en pequeños tramitos, aquí un tramito, otro tramito, otro tramito, otro tramito, que al final nos tienen que quedar así, pues, si esto lo pintamos todo de negro, cubrimos toda la hoja de rotulador, las líneas azules es lo que queremos conseguir, no lo que tenemos todavía, ¿vale? Lo que tenemos es toda la hoja pintada de negro, con nuestra superficie, pues curva, o más o menos curva, con las irregularidades que tenga. Nosotros apoyamos el cuchillo en un ángulo determinado, y lo pasamos hacia delante y hacia atrás en plano. ¿Qué es lo que hacemos? A la fila, en plano, comemos en plano, por ejemplo, de la zona de la punta. Y del lateral de la hoja del cuchillo, nos llevamos el rotulador, voy a dejarlo esto aquí para que se vean, nos llevamos el rotulador de la zona a la que le estamos quitando metal en plano. O sea, que hay un bisel de la hoja que le hacemos y que está en plano. Variamos un poquito más el ángulo, ya lo cerramos un poco más. ¿Para qué? Para ir amoldándonos a esa curvatura. Cogemos, pasamos, 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 y el rotulador, a medida que nosotros vamos pasando el cuchillo, desaparecerá de ese pequeño nuevo bisel que le estamos haciendo. Vuelvo a cambiar otra vez un poco más el ángulo. A cerrarlo un poco más, lo paso hacia delante y hacia atrás en plano, el abrasivo pasa en plano sobre este bisel, en este ha pasado así, en este ha pasado así, en este ha pasado así. comemos metal y el rotulador nos desaparece de esa pequeña línea. Esto es lo que pasaría en la superficie de este pequeño bisel, pues iría cambiando y se iría borrando el rotulador de esta forma. Cierro todavía más el ángulo, porque me interesa ya afilar la parte más cercana a las mesas del cuchillo. Lo vuelvo a pasar en plano y el rotulador desaparecerá de aquí. Aquí, como se ve en el lateral, lo que tenemos es una cara de la hoja, que sería esta de aquí, que sería multifacetada, con múltiples facetas, múltiples caras, múltiples biseles. Una vez que tenemos esto, lo pasamos en curvo, y aquí ya sí que lo que hacemos es comernos todos esos pequeños escaloncitos. Aquí que nos queda, pues, toda la curvatura de la hoja, que es lo que queremos conseguir, que al final es lo que buscamos en un convexo. Y ya, para terminar, creo que lo último que me queda cubrir es el comentario que me hacía un compañero de que si había que contar el número de pasadas que se hace por cada cara, de si hay que darle el mismo tiempo, con la misma presión... Bueno, aquí se me ha borrado del... Se me ha borrado del roce. Bueno, ante eso decir que no os comáis la cabeza, no os quebréis la cabeza, no os preocupéis. No tiene tanta importancia como pueda parecer. Esto es lo que entraría dentro de los asimétricos. Bueno. Esto de darle el mismo número de pasadas por un lado que por el otro, con el mismo tiempo, la misma presión, es el mismo problema que nos puede surgir con filo tradicional, o sea, con un filo tradicional, diré. Con un sistema japonés. Ya estoy mezclando vídeos que hace relativamente poco he grabado el de cómo afilar cuchillos tradicionales japoneses, así que no me hagáis mucho caso si meto algún gazapo. Para afilar un cuchillo convexo se hace exactamente igual que un filo normal. Supongamos que tenemos un filo tradicional, no tradicional, de los más corriente, un filo de los que estamos acostumbrados, un filo plano. Si a este filo lo afilamos por tramos, afilamos primero este tramo, luego este tramo y luego este, y damos mayor número de pasadas por este que por este, pues al final aquí lo que habrá será un pequeño escaloncito, porque aquí habrá menos metal, aquí habrá más. Supongamos que en este afilamos una cosa intermedia, pues bueno, habrá otro escaloncito. Esto no es problema ninguno. Un filo afilado con un sistema de afilar japonés, como digo, por tramos de la hoja, cogemos un tramo, lo afilamos, cogemos otro, lo afilamos, no hay problema ninguno. Al final lo que vamos a hacer es afilar hasta que saquemos rebaba en todos los tramos de la hoja. Entonces, lo que nos va a ayudar a la hora de saber hasta cuándo tenemos que insistir es, uno, que saquemos rebaba, dos, que los biseles que dejemos sean más o menos del mismo tamaño. No es lo mismo un filo plano con un bisel que mide más o menos a un lado que a otro, que un filo plano que un bisel en un lado mide muy poco y otro bisel en el otro lado mide mucho. Si los dos están en el mismo ángulo, esto nos orienta a que el filo está desplazado. Otra cosa sería que quisiéramos ir a posta a hacer un filo asimétrico, pero centrado, en cuyo caso en un lado le daríamos mucho ángulo y en otro poco. Bueno, esto no tiene tanta importancia, de hecho esto llevado al extremo es un cuchillo tradicional japonés de los que solo tienen un solo bisel. ¿Vale? Entonces, lo que más nos tiene que preocupar no es tanto dar un ángulo igual por un lado que por otro, lo ideal es que sí, lo que nos tiene que importar es no hacer un filo desplazado con respecto al eje del cuchillo, que realmente tampoco tiene tanta importancia. Es mejor dejarlo alineado con el eje del cuchillo, que esté alineado con el lomo, que esto sea toda una línea recta, pero realmente al nivel al que nosotros comemos material con las piedras, que es muy poco, el desplazamiento que le podemos hacer es ínfimo. Entonces, como digo, ¿en qué nos tenemos que guiar? Afilar por ambas caras hasta sacar rebaba, mirar la anchura de los biseles y luego tocar la hoja. Pero tocarla con estos dos dedos, como os he dicho en otros vídeos, desde las mesas hacia el filo. En dirección contraria al corte no os vais a cortar nunca. Un cuchillo corta así y esto no lo hagáis nunca, pero así no os vais a cortar por más que lo toquéis. Al tocarlo podréis sentir por una cara y por otra la alineación del filo. Si vosotros sentís que el filo tenéis más metal por un lado que por el otro, podéis ver si el filo está desplazado o podéis ver incluso si, supongamos que este es el lateral del cuchillo, si el filo está directamente desplazado, porque la punta, en vez de apuntar hacia abajo, va a apuntar hacia uno de los laterales. Esto es el miedo que entiendo que me transmitía este compañero. Y bueno, pues con este tipo de cuchillos convexos es exactamente igual, solo que cambia la forma de la hoja. Si nosotros tenemos un convexo que está desplazado, supongamos que este es el eje de la hoja, aquí vamos a tener dos cosas. En primer lugar, vamos a tener un bisel de este tamaño y un bisel de este. Y cuando nosotros lo toquemos, cuando pasemos los dedos, vamos a notar que este dedo pasa muy en plano, que apenas nota curvatura y que este nota mucha. Bueno, si hemos sacado rebaba por un lado, la hemos quitado, hemos afilado el otro, hemos sacado rebaba, la hemos quitado, este cuchillo cortará, porque el apex está bien afilado. El problema, que la geometría de la hoja no es buena. Bueno, perdón que se me cae el rotulador, pues en el dedo en el que notemos más curvatura, aquí esto no lo tocamos, ese lo dejamos tal cual. Lo que hacemos es, el lado plano, vamos comiendo, vamos comiendo, vamos comiendo, hasta que notemos que al pasar los dedos, esto lo borro para que se vea mejor, hasta que al pasar los dedos, notemos que la curvatura que queda a un lado y al otro es más o menos parecida. Dejarlo exactamente igual es muy difícil, pero como digo, realmente tampoco tiene tanta influencia en el corte. Aquí pasaríamos los dedos, lo notaríamos más o menos parecido y además ya la anchura de los biseles se nos ha igualado. Ante esto, es decir, no tengáis miedo, no tengáis miedo de los filos asimétricos, no tengáis miedo de que lo vayáis a hacer mal, no tengáis miedo de es que tengo que contar tantas pasadas por un lado o por otro, no, no, no os preocupéis. Y bueno, ¿qué decir a esto? Yo creo que poco más me dejo en el tintero. Cualquier duda que tengáis me la ponéis por los comentarios, intento responderosla. Y si son dudas tan visuales como estas, pues bueno, si hace falta se hace otro vídeo y ya está. A mí lo que me interesa es que os vayáis con esto claro a casa y poco más que añadir. Bueno, ya como nota final hay otro sistema de afilado que me habéis puesto por los comentarios que tiene bastante fama en algunos foros de cuchillería, sobre todo deportiva, extranjeros. Este método, estamos preparando un artículo para la página web del cuchillodecocina.es pero no lo había nombrado en el vídeo anterior, primero porque se me había olvidado y segundo pues porque tampoco había pensado en meterlo, no estaba en mi cabeza. Es el método de afilado de un cuchillo de filo convexo con una almohadilla vieja de ratón y un papel de lija. Esto, la utilidad que tiene es que si ponemos el papel de lija encima de la alfombrilla del ratón, como la alfombrilla se comba, al presionar hacia abajo el cuchillo y tirar hacia afuera, al presionar hacia abajo y tirar hacia afuera, como la alfombrilla se comba, la mordida no va a ser plana como en una piedra, sino que va a ser curva y esto tiende a redondear el filo. No lo digo, lo pinto, yo paso un cuchillo en contra de la dirección de corte porque si lo paso hacia adelante, esto es igual que mi mano, si yo lo paso hacia acá, mi mano se comba, si yo lo paso hacia adelante, me pego un tajo en la mano, pues en la alfombrilla de ratón es lo mismo. Nosotros tenemos esa alfombrilla de ratón que como digo, se amolda el movimiento y a medida que el cuchillo va pasando por ella, pues se va combando, se va doblando, con lo cual el material que va comiendo es en curva. Me haciendo esta, bueno, esto ya es que pinta regular, esto va comiendo material en curva, con lo cual la forma que le da al cuchillo no es plana, sino redondeada. Esto, como digo, entra dentro de la categoría esa que dije de amoldar el abrasivo a la forma del cuchillo, como la work sharp, la lijadora de banda, pues también está la opción de la alfombrilla de ratón. El problema de esto, que además me lo comentaba un compañero en los comentarios del otro vídeo, es el mismo que le pasa al asentador. Si nosotros no ponemos un cuchillo muy, muy, muy paralelo y a poca presión que hagamos, como esto hace efecto colchón, va a comer directamente del filo y tampoco os creáis que este método deja muy buen resultado. Lo pinto un poco más grande que se vea mejor, aunque ya sabéis que yo pinto regular. Si nosotros pasamos en un abrasivo que se comba, pues al final esto se puede redondear, por el otro lado se puede redondear y a pesar de que afila bien el filo siempre va a quedar ahí regular. Si queréis utilizar este método para trabajar bien la curvatura de los laterales de los biseles, para trabajar esto que se ve aquí más blanco, lo podéis hacer, darle la forma y luego trasladar esto, que os va a quedar ni más ni menos que un poco así, esto lo podéis trasladar a una piedra y comerle material en plano justo de la punta para terminar de afilarlo. Esto no es un convexo como tal, son laterales convexos con ángulos de filo planos, con biseles de filo planos, pero esto como es micrométrico pues tampoco se influye mucho. Bueno, creo que ya sí que no me dejo nada más, cualquier cosa me decís, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.